Nos encontramos aquí en el Turicentro Limón, Restaurante y Aventuras, en Delicia de Concepción, Limítrofe con Ocical. Nos venimos a conocer un lugar del que todo mundo está hablando dentro y fuera de nuestro país, ubicado entre los límites de los municipios de Delicia de Concepción y Ocicala en el departamento de Morazán. Hoy conoceremos el Limón, Restaurante y Aventuras y sus principales atractivos. Así es, lo que usted está viendo es el primer restaurante giratorio en El Salvador, con una variedad de platillos mexicanos y salvadoreños para deleitar el paladar de todos los visitantes y, por supuesto, el primer tobogán de colores más grande del oriente del país. Don Fabio Portillo conversó con Morazán Digital SB y nos comenta un poco más acerca de este proyecto turístico. Nos encontramos aquí en el Turicentro Limón, Restaurante y Aventuras, en Delicia de Concepción, Limítrofe con Ocicala. El día que subimos acá a esta propiedad, fíjate que más que todo fue el paisaje que tenemos acá, la vista que tenemos desde esas alturas ahí, el clima, man, el clima o calidad. O sea, es un lugar bien bonito. Entonces, eso fue lo que nos ganó el corazón para poder iniciar este emprendimiento acá. visitas turistas, pues, de Puerto Rico, de Jamaica, new yorkinos que vienen a pasarla aquí bien, ¿me entiendes? Entonces, pues, hemos tenido buena aceptación por todos lados y esperamos que venga, siga viniendo más gente. Pues sí, es una invitación para todos ellos, menos a la diáspora, que no se olviden que aquí estamos para atenderlos y es un lugar encantador, les va a gustar y a toda la gente de cualquier parte del mundo que quiera visitarnos, son bienvenidos. Y aquí los esperamos, pues, para atenderlos de lo mejor que se pueda y que puedan disfrutar de este lugar que fue construido para todos ellos, ¿verdad? Para que disfruten y que puedan tener una buena imagen de aquí, de El Salvador, y llevar, pues, recuerdos de estos lugares bonitos. El Salvador es un referente turístico a nivel internacional, tanto que a este lugar lo han visitado turistas de diferentes partes del mundo y turistas nacionales, por su clima, por su novedoso restaurante y por su tobogán. Invito a la gente que visite a este lugar. Nosotros venimos del Playa de las Flores, del Cusco, apartamento de San Miguel. ¿Cómo se dio cuenta de ustedes? Ah, lo vimos por las redes sociales, por los medios de YouTube, y nos dimos cuenta y, más que todo, nos emocionó por venir a deslizar allá el tobogán. Imagínense, venimos de lo caliente, a este lado, yo estoy aquí el tiempo. ¿Y qué le diría a la población que todavía no ha venido? Que venga, está bonito, muy lindo, lindo, lindo. Imagino que para los extranjeros, más que todo, que les encanta lo natural, está bonito, muy bonito. El fin más agradable, justamente como a mí me gusta. Y, pues, ya que mi esposa, mis niñas, habían visto el anuncio en YouTube, pues, estábamos enojados, perdidas, con ustedes. Cuando salió, habíamos que ya, en mi familia y también con mis amigos, nos decidimos, perdidas a conocer. ¿De otro piscito? De Chirilagua. ¿Algún mensaje que quieras mandar, pregunta, de la población que aún no se anima a venir a deslizarse del mundo? No, pues, en sus manos está de querer venir a conocer nuevos lugares, pues, porque acá, pues, es un bonito lugar, lastimosamente en la calle, pues, el acceso no está muy, muy adecuado para venir acá, pero, en un futuro, pues, hablar primero yo, este es el tema agradable para venir acá. Pues, muy lindo, muy lindo, más que todo, el clima es muy helado y, a la vez, pues, la vida que tiene, me parece muy hermoso. ¿Algún mensaje que quieras mandar a la población? Pues, les invito a toda la población, pues, que lo pueden visitar, es muy lindo y todo es muy, muy de buena calidad. ¿Se van a tirar del sobe? Sí, primero vamos a ver qué comemos y luego los tiramos, a ver qué se siente. Este espectacular lugar se encuentra a una altura aproximadamente de 850 metros sobre el nivel del mar, factor importante para disfrutar de una agradable brisa y apreciar toda la cordillera con la que cuenta el oriente del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!